Seguramente para ti RPG Maker es esto, ¿verdad? Sin embargo, para algunas personas es esto otro. Tremenda locura, ¿no? ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar RPG Maker? Pues empecemos. Ginchu Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Ginchu, vuestro desarrollador de videojuegos de confianza. Vamos a empezar con lo más básico de RPG Maker y poco a poco subiremos el nivel. La mayoría de juegos de este motor tienen un estilo muy parecido entre ellos. Así que, ¿cómo podrían diferenciarse? Antes de dar el salto al 3D, fijaos cómo cambia todo cuando creas de cero todos los gráficos del juego, en vez de utilizar los que vengan de base. Eso es, por ejemplo, lo que se hizo con The Amber Throne, aquí lo tenéis. Ha creado su propio estilo visual y a simple vista ya nadie diría que esto está hecho con RPG Maker. Otro caso sería este que estáis viendo en pantalla. Es un experimento de un youtuber llamado Malek King. Hizo el escenario en 3D con herramientas externas y luego lo renderizó a 2D para poderlo introducir en RPG Maker. Es algo parecido a lo que se hacía con los escenarios de los Final Fantasy de PlayStation 1 o de los primeros Resident Evil. Aquí, excepto el personaje, todo lo que estáis viendo es un fondo en dos dimensiones. De este experimento me llama particularmente el agua, aunque sí que es cierto que el personaje no acaba de encajar con el escenario, son estilos muy diferentes. Vale, y ahora sí, pasemos al 3D. No es el mejor de los 3D, ni mucho menos. Luego veremos casos mucho más avanzados, pero al menos, gracias al plugin MV3D de RPG Maker, los escenarios aquí ya pasan a tener volumen. Hay muchas cosas de esto que tengo que ir comentando. Primero, cómo está construido este 3D. Como veis, no hay modelos complejos, todos son planos. El suelo son planos horizontales, los personajes son planos verticales que siempre miran a cámara. Y el resto de decoraciones, edificios y tal, pues más de lo mismo, planos. Los árboles, por ejemplo, parecen del Minecraft. Aunque sí que es cierto que este plugin trae planos inclinados para hacer de escaleras o rampas, así que a partir de aquí ya no sería tan Minecraft. Quizá os preguntaréis cómo logran diferentes niveles de suelo si el editor de mapas es 2D. Pues es muy sencillo, podéis colocar unos números en la cuadrícula y cuanto más alto sea el número, más arriba estará esa parte del terreno. No tiene más misterio. Por otro lado está la cámara, que tiene 3 modos. Uno es el que habéis visto, en el que te vas siguiendo con el escenario inclinado. Otro sería la vista isométrica, que en este ejemplo me gusta bastante más como queda, no sé qué pensaréis vosotros. Y por último tiene un modo de cámara en primera persona, que podría encajar muy bien con los típicos juegos antiguos de avanzar por mazmorras laberínticas. Venga, más cosas que no son típicas de RPG Maker y que quizás os sorprendan. Sistema de iluminación a tiempo real. No es el típico RTX 4K que todos tenéis en mente, aunque probablemente a día de hoy estamos muy cerca ya de tener RTX en RPG Maker. Poca broma, ¿eh? Y eso es gracias a la nueva versión del motor, RPG Maker Unite. Enseguida os cuento los detalles. Pero mientras os quiero enseñar un par de efectos curiosos para que veáis también hasta dónde puede llegar RPG Maker en cuanto a luces y sombras. Estas hogueras iluminan tanto al terreno como a nosotros mismos. Veis cómo si nos acercamos iluminan a nuestros personajes. Además pueden iluminar del color que quieras. Por ejemplo, aquí se te pone la cara roja cuando pasas por delante. Y a mí también se me pondría la cara roja de vergüenza si no estuvieras suscrito a este canal. Venga, ayudadme a llegar al millón. Este otro efecto hace que las paredes bloqueen los rayos de luz, haciendo que se creen zonas iluminadas y zonas oscuras a tiempo real. Al más puro estilo Among Us, de hecho. Y está bastante logrado. Por cierto, por lo visto, alguien ha recreado Among Us en RPG Maker. No tiene absolutamente nada que ver con el vídeo, pero sentía la necesidad de compartirlo. Y ahora sí, por fin, el juego 3D tan loco que habéis visto al principio del vídeo, hecho en RPG Maker. Y yo me pregunto, ¿llegados a este punto no les salía más a cuenta hacerlo en Unity o en Unreal Engine? Parece que se estén complicando de más usando un motor que no está pensado para los gráficos que están haciendo. Este clip que tenéis en pantalla es ya antiguo, así que luego veréis la mejora. Aquí, en una etapa más temprana del juego, que por cierto se llama Project Burnicide, se sigue notando que es todo una cuadrícula. Aquí parece Minecraft todavía. Quizá hayan utilizado el plugin 3D que os he comentado antes. Las paredes, decoraciones y demás, todos siguen siendo planos. Incluso fijaos en los jarrones y los barriles. Son sprites planos que miran siempre a cámara, no están modelados. Aún así, es un trabajo de locos. Os dejo un par de screenshots para que podáis ver más escenarios del juego. A pesar de sus limitaciones, para mí tiene muy buena pinta, ¿no os parece? La cosa es que el plugin del que os he hablado antes actualizó hace un tiempo y ahora permite insertar modelos 3D dentro de RPG Maker. Ya no hace falta que todos sean planos, así que el barco que visteis antes, os lo refresco, ahora se ve así de espectacular. Es que ya son todo modelos 3D y aquí de RPG Maker queda bien poco. Encima con el dragón ese volando y todos los efectos de combate, las magias, me quedo loco. Y la ciudad, fijaos lo grande que es el escenario. Es verdad que parece que se mueve un poco a trompicones, no va del todo fluido, pero es un avance gigantesco. Ya os digo, todo lo estamos juzgando partiendo de lo que es RPG Maker de base. Esto, en su origen, viene de esto. Por si os lo estáis preguntando, los personajes siguen sin ser 3D. Los personajes todavía son modelos 3D, pero que se convirtieron a sprites 2D antes de meterlos en RPG Maker. Aquí tenéis, de hecho, algunas de las animaciones. Vale, y si pensabais que con esto ya lo habíamos visto todo, ahora resulta que han anunciado RPG Maker Unite, que sería el RPG Maker que conocemos, pero rehecho en base al motor Unity, que probablemente conoceréis. Para que lo tengáis en mente, algunos juegos de Unity conocidos. Rust, ¿vale? Rust está desarrollado con Unity. Hollow Knight también. Y luego está, yo que sé, Cuphead, entre muchos otros. Incluso Flatwall, mi juego, también está hecho en Unity. Os dejo, por cierto, el link de Steam en la descripción. He actualizado con bastantes mejoras, así que podéis echarle un ojo. Entonces, imaginad hasta dónde podría llegar RPG Maker con esa nueva versión hecha en Unity. Unity, para quien no lo sepa, permite hacer juegos con RTX. Así que creo que es cuestión de tiempo que alguien le meta RTX a su juego de RPG Maker. Si te ha gustado este vídeo, aquí tienes otro en el que explico cómo hacen los juegos de Kirby para que todo lo que le entre en la boca desaparezca y no lo traspase por detrás. Y si queréis escuchar la historia de cómo aparecí yo en un periódico de Andorra por error, aquí os dejo ese vídeo en mi canal secundario Momento Ginchu. Sin más me despido, así que un saludo y hasta la próxima.